Y Brasil desarrolló de hecho las tecnologías en el área de inclusión social y nosotros nos reunimos, tenemos mucho orgullo de ello, incluso principalmente porque produjeron cambios en la distribución de ingresos y redujeron también la inmortalidad infantil, aumentaron el grado de educación de los niños en la edad escolar que son objeto de nuestro programa de beca familia.